2, 3 Muy buenos días, hoy domingo 5 de junio del 2022 como Secretaria de Gobierno encargada del municipio de Viterbo Caldas y en cumplimiento de la comisión que se ha ordenado la Secretaría de Gobierno del municipio requerimiento conradicado 2021-00-1100 de la demanda de restitución de derechos colectivos se procede a dar lectura del edicto públicamente en la plaza principal de conformidad con lo ordenado en el número 4 del autoadmisorio 1566 del 2021 El juzgado primero civil del circuito especializado de restitución de tierras de Pereira cita y en plaza a las personas que se crean con derecho a intervenir para que comparezcan y hagan parte del proceso de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas del resguardo indígena Chamí del Tutumal Se admitió la demanda el 3 de diciembre del 2021 sobre el siguiente territorio Información general del territorio Departamento Caldas Municipios Velarcázar y Viterbo Corregimiento no aplica Veredas, El Águila, La Betulia, La Cascada y La Merced Área total inscrita en el registro de tierras despojadas 120 hectáreas más 9.173 metros cuadrados Tipología del territorio Artículo 141 del Decreto Ley 4633 del 2011 Los resguardos indígenas constituidos y ampliados Tierras sobre las cuales se adelantan procedimientos de ampliación de resguardos indígenas Las tierras de ocupación ancestral e históricas que los pueblos y comunidades indígenas ocupaban al 31 de diciembre del 20 de 1990 Número de polígonos 3 globos Polígono 1 Nombre Resguardo indígena Chamí de Tutumal Matrícula inmobiliaria 103-18343 Área registrada 53 hectáreas más 7.583 metros cuadrados Número del predial 17-088-000-115-003-7000 Área catastral 43 hectáreas más 3.005 metros cuadrados Área geoferenciada hectáreas metros cuadrados 53 hectáreas más 7.583 metros cuadrados Matrícula inmobiliaria Polígono número 2 Nombre Tierra sobre las cuales se adelantan procedimientos de ampliación de resguardos indígenas Matrícula inmobiliaria 103-25646 Área registral 4 hectáreas 5.612 metros cuadrados Área catastral 4 hectáreas más 5.638 metros cuadrados Área geoferenciada hectáreas metros cuadrados 4 hectáreas más 5.638 metros cuadrados Matrícula inmobiliaria 103-25647 Área catastral 3 hectáreas más 8.670 metros cuadrados Tipología del territorio Tierra sobre las cuales se adelantan procedimientos de ampliación de resguardos indígenas Área matrícula inmobiliaria 103-6341 Área registral 10 hectáreas 4.760 metros cuadrados Número del predial 17-877-0-1925-0 Área catastral 10 hectáreas más 4.820 metros cuadrados Tipología del territorio Tierra sobre las cuales se adelantan procedimientos de ampliación de resguardos indígenas Matrícula inmobiliaria 103-19492 Área registral 5 hectáreas 2.981 metros cuadrados Área catastral 5 hectáreas más 3.011 metros cuadrados Área geoferrenciada 5 hectáreas más 3.011 metros cuadrados Matrícula inmobiliaria 103-13791 Área registrada 29 hectáreas 9.200 metros cuadrados Número predial 17-877-000-1930.000 Área catastral 29 hectáreas más 9.370 metros cuadrados Tipología del territorio Tierra sobre las cuales se adelantan procedimientos de ampliación de resguardos indígenas Polígono número 3 Nombre Las tierras de ocupación ancestral e históricas que los pueblos y comunidades indígenas ocupan el 31 de diciembre de 1990 Matrícula inmobiliaria sin información Área registrada 6 hectáreas 3.750 metros cuadrados Número predial 17-088-000-2183-000 Área catastral 5 hectáreas más 4.440 metros cuadrados Área geoferrenciada 5 hectáreas más 4.440 metros cuadrados Tipología del territorio Tierra sobre las cuales se adelantan procedimientos de ampliación de resguardos indígenas Norte Partiendo del punto número 1 se sigue en dirección noroeste remontando un San Juan sin nombre En distancia de 372 metros hasta encontrarse el detalle número 1 Del detalle número 1 se sigue en dirección noroeste en distancia de 97 metros hasta encontrar el punto número 2 Situado sobre la carretera que lleva de Viterbo a la Escuela Veredal de Cascada Colindando por este sector con propiedad de Julio Sánchez en dos tramos y distancias totales de 469 metros Del punto número 2 se sigue en dirección suroeste bordeado de la carretera que conduce de Viterbo a la Escuela de la Veredal de Cascada En 110 metros de distancia hasta encontrar el punto número 3 localizado sobre dicha carretera En el sitio donde se concurren las colindancias de la hacienda La Letanía, Humberto Giraldo y el territorio del resguardo colindando Por este sector con un tramo con la hacienda La Betania, carretera al medio Del punto número 3 se sigue en dirección sur bordeando la carretera que lleva la Escuela de la Veredal de Cascada En longitud de 52 metros hasta encontrar el detalle número 2 En el sitio donde concurren las colindaciones del lote de la Escuela de la Cascada y el territorio indígena Colindando en este tramo con Humberto Giraldo, carretera al medio Del detalle número 2 se sigue en dirección sur bordeado el terreno de la Escuela de la Cascada En distancia de 60 metros hasta encontrar el detalle número 3 Situado sobre la orilla de la carretera que conduce a la Escuela de la Cascada A la cabecera municipal de Velalcázar Colindando por este sector con el terreno de la Escuela de la Cascada Del detalle número 3 se sigue en dirección sureste bordeando la carretera Que lleva la Escuela de la Cascada a la cabecera municipal de Velalcázar En distancia de 142.5 metros hasta encontrar el punto número 4 En el sitio donde concurren las colindancias del puesto de salud Vereda de la Cascada, en Nuevo Montoya y el territorio del resguardo Colindando por este sector en dos tramos de 102.5 metros Y 40 metros con Humberto Giraldo y en Nuevo Montoya Respectivamente con carretera al medio Oriente Del punto número 4 se sigue en dirección suroeste En longitud de 305 metros hasta encontrar el detalle número 5 Situado en la cabecera del San Juan, el Salado Del detalle número 5 se sigue en dirección suroeste De longitud de 25 metros hasta encontrar el detalle número 6 Sitio donde concurren las colindancias de Elena Giraldo Marco Fidel Rojas y el terreno del resguardo Colindando en este sector con predio de Elena Giraldo En dos tramos y longitud total de 330 metros Del detalle número 6 se sigue en dirección suroeste En longitud de 40 metros hasta encontrar un montón de cemento Situado sobre la carretera Que conduce de la inspección de policía de Cascada Hacia la quebrada Dos Quebradas De estos puntos se continúa en dirección suroeste Bordeando dicha carretera en distancia de 234 metros Hasta encontrar el punto número 5 Situado sobre la margen de la carretera De allí se sigue en dirección suroeste En longitud de 91 metros hasta encontrar el detalle número 7 Situado sobre la quebrada Dos Quebradas En el sitio donde concurren las colindancias de Fabio Ruiz Marco Fidel Rojas y el territorio del resguardo Colindando en este sector con propiedad de marino Fidel Rojas en tres tramos y distancia total de 365 metros Del detalle número 7 se sigue en dirección subbordeado El cauce de la quebrada Dos Quebradas Agua abajo en distancia de 65 metros Hasta encontrar el detalle número 8 El sitio donde concurren las colindancias de Fabio Ruiz Teresa Giraldo y el territorio del resguardo Lugar donde la carretera cruza la quebrada Dos Quebradas Colindando en este tramo con propiedad de Fabio Ruiz Quebrada al medio Del detalle número 8 se sigue en dirección suroeste Aguas arriba por una quebrada sin nombre Lugar donde concurren las colindancias de Teresa Giraldo Nicolás Giraldo y el terreno del resguardo indígena Colindando en este tramo con propiedad de Teresa Giraldo Quebrada al medio Del punto número 6 se continúa en dirección suroeste Aguas arriba por la quebrada Sin nombrar hasta encontrar el punto número 7 Situado sobre dicha quebrada Donde concurren las colindancias de Nicolás Giraldo Marco Fidel Rojas y el terreno del resguardo Colindando en este tramo En longitud de 4'17 metros con propiedad de Nicolás Giraldo Quebrada al medio Sur Del punto número 7 se sigue en dirección oeste En distancia de 180 metros hasta encontrar el punto número 8 Situado sobre el carreteable que conduce a la vereda La Cascada Al municipio de Belalcázar Sitio donde concurren las colindancias de Nicolás Giraldo Marco Fidel Rojas y el terreno del resguardo colindado En este tramo con propiedad de Nicolás Giraldo y Marco Fidel Rojas Carreteable al medio De este punto se sigue en dirección oeste Bordeando el carreteable que conduce a la vereda La Cascada En distancia de 117 metros Hasta encontrar el punto número 9 Situado sobre el lindero Cruza el carreteable De este sitio sigue en dirección oeste En distancia de 95 metros Hasta encontrar el punto número 10 En el sitio donde concurren las colindancias Las colindancias de Marco Fidel Rojas Álvaro Giraldo y el territorio del resguardo Colindando con este sector con propiedad de Marco Fidel Rojas En dos tramos de distancia total de 212 metros Al occidente oeste Del punto número 10 se sigue en dirección noroeste Aguas abajo por un sajón Sin nombre de distancia de 612 metros Hasta encontrar el detalle número 9 Citado sobre la quebrada dos quebradas Se continúa en dirección noroeste Siguiendo el cauce Que la quebrada dos quebradas Aguas abajo en distancia de 165 metros Hasta encontrar el detalle número 10 Sitio donde concurren las colindancias De Álvaro Giraldo, Horacio Valencia Y el terreno de resguardo colindado De este sector con propiedad de Álvaro Giraldo En dos tramos y distancias en total de 770 metros Del detalle número 10 Se sigue en dirección noroeste En longitud de 212 metros Hasta encontrar el punto número 11 Situado donde concurren las colindancias De Gilberto Bedoya, Horacio Valencia Y el territorio del resguardo Colindando en este tramo con Horacio Valencia En distancia de 1212 metros Del punto número 11 Se sigue en dirección noroeste En distancia de 88.5 metros Hasta encontrar el sajón Siguiendo por este sajón Aguas abajo en distancia de 239.5 metros Hasta encontrar el detalle número 11 Situado sobre la quebrada El Salado Del detalle número 11 Se sigue en dirección noroeste Siguiendo el cauce de la quebrada El Salado Aguas abajo en longitud de 299 metros Colindando en este sector Con Gilberto Bedoya En tres tramos y distancia total de 627 metros Desde el punto número 11 Hasta el punto 1 Punto de partida y cierre Las personas interesadas en conocer de manera directa Cada una de las coordenadas del presente edicto Pueden acercarse a la Secretaría de Gobierno De la Alcaldía Municipal de Viterbo Segundo Piso Para que puedan validar cada una de ellas Observaciones Los linderos y coordinadas correspondientes a la información aportada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Territorial Valle del Cauca En la Reforma Solicitud de Restitución y el Informe de Caracterización de Afectaciones Se hace saber que conforme con el literal D del artículo 161 del decreto ley 4633 del 2011 En concordancia con el literal E del artículo 86 de la ley 1448 del 2011 Las personas interesadas cuentan con el término de 15 días contados a partir del siguiente Al de la publicación para comparecer al proceso y hacer valer sus derechos si a bien lo tienen Firma Ángela Viviana Huitrago Orozco, Secretaria Juzgado 1º Seminta de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira Así damos por terminado el cumplimiento de la comisión que se le otorgó a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Viterbo Caldas De acuerdo al requerimiento conradicado 2021-00-101-00 de la demanda de restitución de derechos colectivos Muchas gracias